Hoy tengo que hablar de algunas cosas clave que están ocurriendo en el mercado ahora mismo. Ethereum está bajando significativamente más que Bitcoin y en realidad hay una gran razón para ello. Hay una enorme ballena que está vendiendo Ethereum cada hora que pasa. Está vendiendo más y más Ethereum, así que tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de algunas cosas clave que están ocurriendo en los mercados ahora mismo y estas son el tipo de cosas a las que realmente no se está prestando atención, a menos que te fijes en los detalles. Y si esto podría llevar a que la Reserva Federal pivote muy rápidamente y empiece a imprimir dinero. Esto es, según algunos expertos en la materia ahora mismo, voy a hablar de esto y de muchas cosas más que hay que saber ahora mismo si tienes alguna criptomoneda. Así que asegúrate de ver el vídeo desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñarte a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Para Bitcoin podéis ver que todavía vamos un poco de lado desde que encontramos el nivel de soporte justo aquí. Estamos subiendo en el marco de tiempo de 4 horas y podéis ver que ahora estamos haciendo este canal de aquí. Así que en general las cosas tampoco pintan demasiado mal para Bitcoin. Pero si nos hemos fijado, Ethereum en realidad ha bajado mientras que Bitcoin ha estado subiendo y yendo de lado. Así que Ethereum ha estado tendiendo a la baja. La razón de esto, y os lo puedo enseñar aún más claramente aquí en el gráfico de Ethereum a Bitcoin, esto compara el precio de Ethereum con el de Bitcoin en el marco de tiempo semanal. Y si voy al diario podéis ver que durante los últimos días ha tendido a la baja en comparación con Bitcoin, Ethereum, de forma bastante significativa. Ahora bien, la razón por la que estamos viendo esto es porque, ¿recordáis cuando ocurrió lo de FTX? Cuando FTX quiebró, también se produjo un hackeo en contra de FTX. Hubo un hacker que fue capaz de hacerse con un montón de Ethereum. Y bueno, ahora mismo los hackers en realidad, bueno, también se especula con que podría ser un insider en FTX. En cualquier caso, sea quien sea, están empezando a deshacerse de Ethereum a cambio de Bitcoin. Así que esencialmente empujando a la baja el precio de Ethereum y empujando al alza el precio de Bitcoin. Ahora mismo tienen 125.000 Ethereum. Eso es lo que nos queda, unos 200 millones de dólares. Esto está causando mucho miedo en el mercado ahora mismo. La gente está vendiendo Ethereum porque están anticipando que este hacker empiece a vender aún más. En total ha vendido 57.500 Ethereum, ¿vale? Y bueno, también otros 2.500 Ethereum. Pero recordad, actualmente posee 125.000 Ethereum. Esto está causando mucho pánico ahora mismo en los mercados de, bueno, para Ethereum. En cuanto a los mercados tradicionales, también hemos empezado a subir un poco. Esto parece una tendencia alcista como la que estamos viendo para Bitcoin. En estos mercados tradicionales tiene un aspecto un poco mejor, pero aquí está la cosa. Y tengo que enseñaros esto también. Bueno, lo primero es que Ethereum también ha visto una salida récord de 110.000 Ethereum que salieron ayer de los exchanges. Es la mayor salida desde el 21 de agosto. Así que alguien está comprando la caída de Ethereum ahora mismo. También hay que tenerlo en cuenta. Pero Arthur Hayes, una personalidad en el mundo cripto, sabe muchas cosas. Suele acertar en sus valoraciones. Dirigió el exchange BitMEX en su día. Creo que ya no lo hace. Pero bueno, en cualquier caso es una personalidad en el mundo cripto que tiene muchas opiniones que suelen ser correctas. Ha estado hablando de que algo está ocurriendo en los mercados tradicionales que se llama un Bear Steepener. Esto, si se desarrolla de la forma que se espera, conducirá a que la Reserva Federal empiece a pivotar y a imprimir dinero de nuevo. Ahora bien, ¿de qué va todo esto? Básicamente se trata de los tipos de interés de los bonos a corto plazo comparados con los tipos de interés de los bonos a largo plazo. Cuanto más rápido surja esta escalada bajista, cuanto más rápido se vaya alguien a pique, cuanto más rápido se reconozca que no hay otra salida que la impresión de dinero para salvar los mercados de deuda pública, más rápido volveremos al mercado del cripto y emprenderemos una enorme carrera alcista. Así pues, lo que argumenta aquí es que, debido al apalancamiento y al riesgo no lineal de las carceras de los bancos, estos venderán bonos que pagarán a tipo fijo sobre el IRS a medida que suban los tipos. Básicamente, si nos fijamos en los bonos a largo plazo, por supuesto están aumentando ahora. Si nos fijamos en el rendimiento, veamos primero el rendimiento. El rendimiento de los bonos a 10 años ahora mismo es alrededor del 5%. Los bonos a corto plazo, como los de 3 meses, es ligeramente superior al 5%. Ahora bien, si los tipos de interés a largo plazo, es decir, a 10 años, si siguen subiendo, lo que parece probable, parece probable que en realidad podrían subir un poco más, cuando has comprado muchos bonos, eso lleva a que los precios de los bonos en principio bajen. Lo que podéis ver es que, desde que los tipos de interés empezaron a subir aquí en marzo de 2020 o poco después, podéis ver que si has mantenido bonos de tesoro a 20 años, ETFs, ya has perdido un 52%. Si lo mantienes durante la totalidad de los 20 años, recuperarás ese dinero. Pero aquí está la cosa. Si eres un banco y tienes muchos bonos a 20 años, básicamente tendrás que declarar una pérdida del 52%, lo que repercute en el balance. Y esta es la razón por la que tuvimos esa crisis de precios bancarios anteriormente, porque muchos bancos han estado manteniendo estos activos y durante este año han perdido un 50%, así que, bueno, básicamente se fueron a pique. Lo que están argumentando es que cuanto más tiempo pase, y muchos bancos los tengan en su balance, esto va a llevar a que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de nuevo para que estos puedan empezar a subir y no a bajar. Porque si siguen bajando, podrían tener que amortizar el 60% de estos activos, lo que podría provocar una enorme crisis bancaria. Esto es lo que está argumentando, ya veremos si se cumple o no, pero bueno, parece probable porque los bancos se han hecho cargo de muchos de estos activos, porque recordemos, se consideraban más o menos libres de riesgo. No suelen moverse tanto como hemos visto aquí en un corto espacio de tiempo. Así que, bueno, no perdáis esto de vista. Otra cosa es que un antiguo director gerente de BlackRock predice que la SEC aprobará un ETF de Bitcoin al contado en un plazo de 3 a 6 meses. Así que ya no está en BlackRock, es un exdirector de BlackRock, pero conoce los entresijos de BlackRock y, bueno, ya veremos. A ver, yo creo que esto es correcto, creo que vamos a conseguir que se apruebe ese ETF, así que eso va a ser un enorme avance. Esto es lo que tengo para vosotros hoy, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.